recibir es lo mismo que dar porque dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía en el universo y si detenemos el flujo desde alguno de los dos polos obstaculizamos la inteligencia de la naturaleza el flujo de la vida no es otra cosa que la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas que estructuran el campo de la existencia y esta interacción opera a través de la ley del dar puesto que nuestro cuerpo nuestra mente y el universo mantiene un intercambio constante y dinámico frenar la circulación de la energía es como frenar el flujo sanguíneo cuando la sangre deja de circular comienza a coagularse y a estancarse por ello debemos dar y recibir para mantener circulando permanentemente la riqueza y la afluencia o cualquier cosa que deseemos en la vida la palabra afluencia viene de la raíz latina afluer es decir fluir hacia y significa fluir en abundancia el dinero realmente es un símbolo de la energía vital que intercambiamos y en la energía vital que utilizamos como consecuencia del servicio que le prestamos al universo al dinero también se le llama moneda corriente nombre que refleja igualmente la naturaleza fluida de la energía la palabra corriente viene del latín correr que significa correr o fluir esto quiere decir que si impedimos la circulación del dinero si nuestra única intención es acapararlo y aferrarnos a él impediremos también que éste vuelva a circular en nuestra vida puesto que el dinero es energía vital para que esa energía fluya constantemente hacia nosotros debemos mantenerla en circulación al igual que el agua el dinero de mantenerse en movimiento o de lo contrario comienza a estancarse a obstruir a dañar y estrangular su propia fuerza vital la circulación lo mantiene vivo y vital toda relación es una relación de dar y recibir el dar engendra al recibir y el recibir engendra al dar lo que sube debe bajar lo que se va debe volver en realidad recibir es lo mismo que dar porque dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía en el universo y si detenemos el flujo desde alguno de los dos polos obstaculizamos la inteligencia de la naturaleza en toda semilla está la promesa de miles de bosques pero la semilla no debe ser acaparada ella debe dar su inteligencia al suelo fértil a través de su opción de dar su energía invisible fluye para convertirse en una manifestación material cuanto más demos más recibiremos porque mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida en realidad todo lo que tiene valor en la vida se multiplica únicamente cuando es dado lo que no se multiplica a través del dar ni vale la pena darse ni vale la pena recibirse si al dar sentimos que hemos perdido algo el regalo no ha sido dado en realidad y entonces no generará abundancia cuando damos a regañadientes no hay energía detrás de nuestro acto de dar la magia de la intención al dar y al recibir lo más importante es la intención la intención debe ser siempre crear felicidad para quien da y para quien recibe porque la felicidad sostiene y sustenta la vida y por lo tanto genera abundancia la retribución es directamente proporcional a lo que se da cuando el acto es incondicional y sale el corazón por eso el acto de dar debe ser alegre la actitud mental debe ser tal que se sienta alegría en el acto mismo de dar de esa manera la energía que hay en el acto de dar aumenta muchas veces más en realidad practicar la ley del dar es muy fácil si deseamos alegría demos alegría a otros si deseamos amor aprendamos a dar amor si deseamos atención y aprecio aprendamos a prestar atención y apreciar a los demás si deseamos riqueza material ayudemos a otros a conseguir esa riqueza es decir la manera más fácil de obtener lo que deseamos es ayudar a los demás a conseguir lo que ellos desean este principio funciona igualmente bien para las personas las empresas las sociedades y las naciones si deseamos recibir el beneficio de todas las cosas buenas de la vida aprendamos a desearle en silencio a todo el mundo las cosas buenas de la vida incluso la sola idea de dar el simple deseo o una sencilla oración tienen el poder de afectar a los demás esto se debe a que nuestro cuerpo reducido a su estado esencial es una individual de energía e información en medio de un universo de energía e información somos haces individuales de conciencia en medio de un universo consciente la palabra conciencia implica mucho más que energía e información implica una energía y una información que viven en forma de pensamiento por lo tanto somos haces de pensamiento en medio de un universo pensante y el pensamiento tiene el poder de transformar la vida es la danza eterna de la conciencia que se manifiesta como un intercambio dinámico de impulsos de inteligencia entre el microcosmos y el macrocosmos entre el cuerpo humano y el cuerpo universal entre la mente humana y la mente cósmica cuando aprendamos a dar aquello que buscamos activamos esa danza y su coreografía con un movimiento exquisito enérgico y vital que constituye el palpitar eterno de la vida el dar en la vida diaria la mejor manera de poner a funcionar la ley del dar de iniciar todo el proceso de circulación es tomando la decisión de que cada vez que entremos en contacto con una persona le daremos algo no es necesario que sean cosas materiales podría ser una flor un cumplido o una oración en realidad las formas más poderosas de dar no son materiales obsequios como interesarse prestar atención dar afecto aprecio y amor son algunos de los más preciados que se pueden dar y no cuestan nada cuando nos encontremos con alguien enviémosle en silencio un buen deseo por su felicidad alegría y bienestar esta forma de generosidad silenciosa es muy poderosa una de las cosas que me enseñaron cuando era niño y que trato de pregonar es que nunca visitemos a alguien sin llevarle algo no visitemos nunca a nadie sin llevarle un regalo sin embargo uno podría preguntarse cómo puede hacerles regalos a los demás si ahora ni siquiera tengo para mí mismo podríamos regalar una flor una sola flor podemos llevar una nota o una tarjeta que exprese algo sobre nuestros sentimientos hacia la persona visitada podemos llevar un elogio podemos llevar una oración tomemos la decisión de dar en todo lugar a donde vayamos y a quien quiera que veamos mientras estemos dando estaremos recibiendo cuanto más demos más confianza tendremos en los efectos milagrosos de esta ley y a medida que recibamos más también aumentará nuestra capacidad de dar nuestra verdadera naturaleza es de prosperidad y abundancia somos naturalmente prósperos porque la naturaleza satisface todas las necesidades y deseos no nos falta nada porque nuestra naturaleza esencial es la potencialidad pura las posibilidades infinitas por consiguiente debemos saber que ya somos intrínsecamente ricos independiente de cuánto dinero tengamos porque la fuente de toda riqueza es el campo de la potencialidad pura es la conciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad incluidos la alegría el amor la paz la armonía la risa y el conocimiento si vamos en pos de estas cosas primero no solamente para nosotros mismos sino para los demás todo el resto nos llegará espontáneamente cómo aplicar la ley del dar pondré a funcionar la ley del dar comprometiéndome a hacer lo siguiente primero llevaré un regalo a cualquier lugar a donde vaya y para cualquier persona con quien me encuentre este regalo puede ser un elogio una flor o una oración hoy les daré algo a todas las personas con quienes me encuentre para iniciar hacia el proceso de poner en circulación la alegría la riqueza y la prosperidad en mi vida y en la de los demás segundo hoy recibiré con gratitud todos los regalos que la vida me dé recibiré los obsequios de la naturaleza la luz del sol el canto de las pájaros el olor de las flores los aguaceros de primavera o las primeras nevadas de invierno también estaré abierto a recibir de los demás ya sea un regalo material un elogio o una oración tercero me comprometeré a mantener en circulación la abundancia dando y recibiendo los dones más preciados de la vida como el cariño el afecto el aprecio y el amor cada vez que me encuentre con alguien le desearé en silencio felicidad alegría y bienestar en la vida el saber dar es muy importante pero recibir también lo es recibir es quererse sentirse en merecedor de la abundancia es cuidarse a continuación expongo algunas sugerencias sobre cómo practicar el querer recibir primero olvida las sospechas y confía cuando alguien te dice algo bonito no es siempre porque quiere algo de ti segundo recibir no es signo de egoísmo sino de valorar a los a lo que los otros nos dan es dar mientras se recibe forma parte de la actitud amorosa de la vida tercero deja de juzgar acepta un cumplido sin más leer entre líneas no te llevará a ninguna parte el que da no es una persona débil ni vulnerable y si lo fuera que más da el que recibe tampoco dar y recibir es propio de personas valientes cuarto permítete no tienes por qué hacer caso de todo lo que hagan o te digan bueno a los demás pero permítete escucharlo como siempre te digo si te apetece practica 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 hasta conseguir por cierto cuando fue la última vez que te permitiste recibir recibir y y y y y y